¡No, no, no! Definitivamente el deporte es algo que me define porque lo vengo haciendo desde que soy muy pequeña y no podría dejarlo de hacer solo por así, siempre tendría que hacer más de algo. Cuando yo empecé el deporte siempre lo veía como un hobby, entonces mientras iba viendo que iba avanzando me fui involucrando un poco más y dije bueno, tal vez lo puedo ver no solo como un pasatiempo sino como algo más serio. Pues creo que uno tiene que creer en uno mismo y aunque no sea muy bueno en las cosas pero siempre tiene que intentarlo, intentarlo, intentarlo y trabajar en eso. Cuando tenía siete años hice gimnasia rítmica. Bueno, yo vi un video de patinaje sobre hielo y eso era lo que quería, pero en Guatemala no hay, entonces lo más similar fue gimnasia rítmica. Entonces me llevaron para ver si me gustaba y me gustó demasiado y me quedé. Cuando tenía diez años me llamaron para la selección y entrenabas dos veces al día. Cuando tenía catorce años decidí dejar de hacer gimnasia y empezar a hacer otro tipo de actividades. Después, lo mismo, doble, bajada, doble, me quedo, me meto el doble y bajé a la tercera, va. Cuando me salí de gimnasia me dediqué directamente a solo al colegio, luego mis papás me dijeron que sí quería hacer un otro deporte, entonces empecé a ver qué me gustaba. Yo vi los Panamericanos desde el 2011 en Guadalajara y me llamaron mucho la atención y luego lo volví a ver en Olimpiadas. Tenía una amiga que hacía taekwondo y ella me dijo dónde estaba la federación y llegué a practicar. Los dos deportes me han gustado demasiado, pero me gusta mucho más el taekwondo, me gusta más el ambiente, mis amigos, porque no es solo un equipo, sino que es una familia, entonces todos nos llevamos muy bien y me gusta este ambiente. Cuando yo empecé taekwondo no sabía absolutamente nada, entonces vi que iba avanzando y dije voy a probar, o sea, voy a dar siempre mis 100 y a ver hasta dónde llego. La verdad es que la gimnasia era algo que sí me gustaba, pero siento ahora que me lamento más de haberlo empezado en taekwondo que en gimnasia. Yo animo a todas las personas, si les gusta algo, que intenten hacerlo, aunque no sean muy buenos o sean buenos, que siempre tengan ese objetivo y que intenten hacerlo, porque después uno se queda con esa cosa de que tal vez no lo hice, pero sí lo pude haber hecho. Siempre van a haber altos y bajos, pero sí se puede. Gracias. 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 Gracias.